Yo traigo esta alegre cumbia para que todos la bailen Yo traigo esta alegre cumbia para que todos la bailen Esta cumbia enamorada, su amor anda por la calle Esta cumbia enamorada, su amor anda por la calle Y quiero bailar, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay, quiero bailar y quejeje Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada A todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada Cumbia, cumbia enamorada Mira que bonito Ay, déjeme, 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 déjeme Ay, no te me muevas, amor Cumbia, cumbia enamorada El coballe Para que se calle Alegre que está mi cumbia Porque su amor encontró Alegre que está mi cumbia Porque su amor encontró Hay un amor que naciera Del canto de un pescador Hay un amor que naciera Del canto de un pescador Ay, quiero bailar, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay, quiero bailar y quejeje Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia, bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada A todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ahí llegó lo que a mí me gusta Que me la repita Que me la repita